Vamos a jugar Nightmare House 2 a pedido de... Lo voy a decir el pedido, ah... Lincoln Castro, porque nos pidió desde que comenzamos, más o menos, y bueno... Eh, ahí lo tienen. Acá está el juego. Ok... Y te vamos por el problema al principio. No, no sé qué pasó con Nightmare House 1, no sé cómo será Nightmare House 1... Seguro es un pixel así, pixel 1, pixel 2, pixel 1, pixel 2, así... Debe ser algo así. ¿Por qué dice el prologue? Ah, me parecía que lo había... Había de los creadores del Half-Life. Se ve igual en menú, por eso. Es como, sí. ¿Ve? ¡Demonios! Ok, yo manejaba esto cuando choqué, y tuve la genial idea, excelente, de ir a pedir ayuda a una casa abandonada. Qué buena idea. Y embrujada, con una hermosa luna, que... Yo ni loco, que yo no quedo en el auto. ¿En esa época no tenían celulares o qué? Ah. Hay sangre ahí. Ah, bueno, pero hay un hacha. Hey, ¿por qué tengo noventa y cuatro bebidas? Eh, porque tocaste con el auto. Ah, tiene sentido. Hey, y ahora tengo linterna. Oh... Mira vos. ¿Y de qué están hechos los vidrios ahí? Mira, perfuro todo. What the hell? Hay un maletín ahí. Bueno, si quieres loco de la hacha, te van a venir... Los tipos, van a venir unos señores de blanco a llevarte a jugar feliz. Donde vas a ser muy... Muy dopado. Dopado, drogado. Hey, ¿por qué se rompe el vidrio? Y hay huecos de balas, están muy felices. Guau, yo quiero un vidrio así para casa, imagínate. No, rompe. No te echaría nunca. Hey, la puerta también es buena. Aquí hay otro. Se te va a poner vida hasta acá. What? ¿Por qué se rompe eso? Hey, no escuché algo. No. Si paso por ahí me voy a... Tremendo choque eléctrico. Está muy bien. Mirá, ahí están que gas. Y nos sirven para... Noooo, wey. Oh. Voló todo. Te salvaste pero de... Morareja. Nunca. De Penny con un hacha. Noooo. ¿Qué está hecho? Electricidad. Eso, la electricidad no es eso. La electricidad no es eso. Para ti es caja de electricidad. Pero son cajas de madera. O sea, no hay chance. Te salvaste de as. Supongo que esa era la idea. Ah, para colmo hay agua en el piso. No sé. Me hace con un bicho del agua. O sea, te re... Electrocutabas. Te hacías shit. A nadie le iba a importar un carancho. No dejes de hacer eso. Hola amigo. ¿Qué te pasó? Muy extraño. Pero ahora tengo una... 9mm. Pero... No me está gustando por donde está yendo el fuego. Y ahora como... Mete las cajas... No espero que no hayas roto todas las cajas que había en tu disposición. No, ahí está, ahí está. ¿Qué fue eso? Algo golpeó. Yo me apuro. Ya apuro, please. No me jodas que hay alguien que tiene apellido y yo apure. Así es. Quien tiene el apellido ya apure, por favor diga presente. En los comentarios. Ahí está. Se veía raro eso, ¿no? Sí. Ah, o sea, los vidrios no se rompen pero si las paredes de la erilla. Sí. Perfecto. ¡Eh, mira! Voló un pedazo de cuero por un lado y el otro por el otro. Mil maneras de morir. ¿What? Fue muy extraño eso. Lo rey, hijo de tu... ¿Lo rebaré? ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Qué horror! ¡Fue horrible! ¿Qué? Me caen cosas del techo. Agarro cosas con la espalda. se me pegaron como imanes las cosas mira el wey nada buti esta puerta está atascada pero por favor mierda no como que podes hacer eso con un hecha pero este tipo no puede tramo tramo pensé que era una cara eso y era una eso oh por qué wey estamos jodidos dale metete imbecil hay sangre por dos lados estamos re jodidos no me gusta este juego demonios se apareció un ojo esta cosa me siento seguro porque tengo un arma pero me van a hacer las cosas y no puedo hacer nada hey la luz ah es que si la tengo mucho tiempo prendido se rompe pero deja de hacer eso el edificio de oh la tipa what the hell ay no será como la pendejita de black water no ah me empujo la puerta que yo mismo abri yo por la duda disparo no se rompe se rompe no no me jodas estoy parado en eso oh pero esto es muy feo te echo un venia aca que te es un fantasma asi que no la podes matar ay por dios no ganes no ganes moriste no le molesta nada a eso porque a el le gusta disparar si hay algo que yo le disparo viste traté de disparar varias veces oh por dios esta vez te di con una magnum esta mas muerta esta colgada es horrible crepe no va a dejar de aparecer por favor por clicks no hay iguales ademas se cargo algo algo se cargo en el juego no tenes el hacha para migas ah viste hay un arma pero obviamente como todos los vidrios no hay un arma no hay un arma este no es un juego muy bello están apareciendo esas cosas por todos lados si maten el aire osea fui al super y traje balas fui a walmart no no como era walman le ponían porque no pueden decir walmart walman ok la empresa walman de supermercados y cerro comercial es para no hacer el copierre no todo con la llave miraste la llave brillante es que es que es que la se me van a levantar si no mira la ensuciaron con sangrita y ya no la encuentro o desapareció que magia algo va a aparecer acá se me está acabando la a ver y dale carajo que video se rompió todo tan tenso carajo pero que coño este juego la vi la vi apareció delante del juego le voy a disparar con el fuego no se que es peor que aparezcan los zombies así de repente los balazos repentinos porque no se cuando disparas yo he de disparo si es hay balas hay también bloqueaste la puerta mejor agarre balas que es lo más importante como te agachas ah no yo rompo mira como un timbre la luz no ve nada se me apaga la lámpara si me tengo what yo vuelo yo vuelo por las dudas y acá que onda como avanzas no se ah hay escalera ahí no hay escalera ah en mi brazo jeje buena inciso ah 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 mother fucker ah no hay cosa más creepy que las caras me parecen como los asiáticos así súper pálidas pelo negro que coño no se se arrega oh me dio igual no se pero mate a esos bichos hai un tank explosivo no se va a ir no podemos ir transforma nunca volver jamás en la historia de vi Bueno, pero el tipo, mira, se fue sin... Entró sin armas y se fue con... Varias armas Se supone que fue a buscar ayuda y él mismo tuvo que ayudar Ahora no estoy en el 375, una 9mm y una... ¡Oh! ¡Pero déjame por la tierra! ¡Pierro de mierda! Te voy a matar al peor que a los zombies Dejame huir, me vuelvo a la camioneta Si me encuentro Me perdí Ahí está ¡Oh! ¡Pero qué coñazo! Despertó a toda la humanidad sobrenatural ¡Metete adentro! ¡No! ¡Le di un tiro! ¿Vieron? ¡Le di un tiro! ¿What? Mirá, yo espero que te guste mucho, Lincoln Porque si no, vas a quedar... ¡Calmate, calmate, calmate! ¡Respirar profundo! ¡Bien! ¡Vos no hables, coño! ¡Pero si yo estuve acá! ¡Mirá, te lo pasé rápido! ¡Pinche juego! ¡Coño de juego! ¡Coñazo! ¡Shadow! ¡Shadow, please! Y ahora se traba todo y... Todo el carajo, ¿sabes qué? No, no, no... Yo espero que no Yo espero que no O alguien va a morir ¡Alguien es! ¡Alguien es va a morir! ¿Alguien es? Alguien es ¿Qué coño? Pero mira cómo quedó ¡Ah! ¡Más te valía! Pedazo de rata Se había tardado incluso los fraps Tranquil Bueno, eh... Ok, simile player mod For el episodio 2 O sea, ¿esto es todo un mod? Esa es la misma que siempre fue, ¿verdad? La mente sigue enviando a ti de nuevo Es interesante cómo puedes encontrar comfort En cualquier situación familiar Aunque no es un sueño familiar ¡Wake up! Es hora de comenzar el sueño real Revirnos, renacer Renacer ¡Eh! Sigue acá Maldita Maldita perra Seguridad alerta Área bajo el lock down Por favor, renacione a la la Y espere para más asistencia ¿Qué es lo peor que te puede pasar? En un juego ¿Por qué? ¿Por qué, Lincoln? ¿Por qué? Tranquila Que me encontré uno con armas Es buenísimo eso Ahora yo no quiero que te seguen Ni una puerta Ni una escalera Ni no se ve Ni un coño Ah, por acá No es cierto Ahí está La flalla ahí Y la pistola Porque agarre 23 de munición ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, estoy hablando con ti ¿Qué es lo que me? Un pastel de cumpleaños Vi eso Vi eso Estaba feliz hasta que vi eso Pero... Eso le pasa a Windows 98 A la cuña amnesia Esta cosa es puro screamer Pero está bien hecho, viste Lo que hicieron en Half-Life 2 Lo hicieron bien Es yo cuando intento correr No sabía que se podía correr O sea, tira turbo Sí, le activa el turbo Para un minuto O sea, tiene detección con cámara Una bota Una bota Se fue por el inodoro El huaso Ya saben Situación extrema en el baño A veces pasa Nunca me caía en el inodoro Si preguntan Mucho chipotle Ahí quedó Se me reticló Comió mucho locro el huaso Me ven mal Yo espero que la tipa No parezca tanto Como en el prólogo O sea, acá está la cafetería Ok Oh, el hacha O sea, él sabía que Oh, pero es un zombie Esa cosa Listo, ya me venía Pero, ¿quién mató todo? No vino la policía No quitaron los cuerpos Y mataron a la policía Y se comió los cuerpos ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de perra! Es lo mismo que te hizo Lo del baño Oh, ¿qué fue eso? Eh, querida Querida mujer ¡Ay! Pero, ¿por qué? Por la duda Le sacudé el hache Ok Tierra La otra puerta Ajá Yo me voy Claro, te vas a dar Es un space así Dale, dale, dale Ah, es horrible Estoy esperando que se cumpla ahí 30 minutos de juego Dale, háblame Dale No, no, no No, y la otra vez What the fuck No, no, no Recién estaba pensando Recién estaba pensando Que el tipo Viste con mi hijo Tenés que armarte Tenés que amarte Yo digo Me amo a mí mismo I love myself No, o sea Este lugar no está De hecho bolsa Como la casa del prólogo Sí, ¿no? Aunque está igual Uy, la lámpara ¿Cuándo viene una lámpara Que se agotan las pilas Por segundo? No, son esas Que es como Arrosca, ¿viste? Tipo dínamo Hace Más o menos ¿Viste cómo es ahí Catapultado? Se me ha re trago ¿Verdad que? Ah, ahora entiendo Ahí está O sea Tenía marcado el piso Cómo hacer para subirse acá Muy extraño Ay, no Pero esto te va a saldar Algo en el frente Yo le pego con el H No, acá te aparece algo Y Oh my No, eso no fue la lámpara Oh, pero Es horrible Es como los pasillos largos Esto No me gusta Este es un checkpoint de seguridad Una inspección es necesaria para proceder por esta área Por favor, permanece calma Y await a la cerca de la seguridad Este es un procedimiento standard Yo no te voy a dar tu calma ¿Sabés? Es horrible Abre, dale Acá estoy blindado Acá arancho la Ay, la vi, la vi, la vi La vi, la vi Apareció una ventanita Joder, foren Estamos re jodidos Oh, pero por Dios ¿Cuándo me van a dar una pistola, carajo? Ay, esto es tan terrible Ah, no se puede cerrar la puerta En caso de emergencia Ah, o sea Con esto le disparas en caso de emergencia Acá no le voy a disparar Porque está detrás del Are you picking this up? Good First, allow me to introduce myself My name is Dr. Romero And like you I'm stuck in this hole There's been complications And as a result We're cut off It's just you and I here All alone In a manner of speaking Good news is I've heard that they're sending him Goddammit I'm losing you Look I'll explain everything When you get to me I'm going to lock the door of the elevator For you Just keep it in mind Había algo en el ascensor, carajo Oh, ¿la viste? ¿La viste? Dale, el ascensor rápido La linterna no funciona Perra No No, no, no Te estoy apuntando Dale, dale, dale Cerra A salvo Cargando Ok Se trago igual que recién ¿Será un checkpoint? No sé O será el fin del capítulo Jaja Vos quedé acá Please Ey, que es de muy nada Ah, ¿ves que sí? ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos acá? Subimos Subimos Y... Sí, no Cabrones O sea, no hay tiempo de paz para decir Seguimos después ¿Te metiste en algún lado, dale? Dale, hace algo con el hacha, carajo Creo que lo repare ¿Por qué hacia arriba? No, hacia... Pará Dale, dale, que se me cae Dale ¿La viste? ¿La viste? No, no lo alcancé a ver Pasó la tipa corriendo Pero supongo que también se ha escapado del ascensor Paz, por favor Así podemos terminar esto Ok, no hay paz ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o...? Hasta que se cumplan las 30 ¡Oh! ¡Oh! No terminé de insulta Terminemos el capítulo 3 también Dos Dos Voy a rayar Neverland Nunca pierdan la esperanza hospital 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 Yo ya no perdí hace mucho, ¿sabes? Hospital, no pierdas Uh-huh ¿Te hice help? Brr, brr, brr Ahí está Aquí en el hospital de Neverlose Hope Estamos tomando gran cuidado Para asegurar la comfort y la tranquilidad de nuestros pacientes Puedes encontrar las pinceladas de la pincelada y teléfono en todas las áreas de espera Por favor, disfrúenlos mientras esperan Como esperan Ok, bueno, vamos a tomar una gaseosa As you wish ¿Dónde querés ir? ¿A qué te querés ir a tratar? Vamos a X rayos A X rayos Vamos a X rayos Cerrado X rayos ¿Cuál de...? Oh, loco, vamos a ir Allá está muy oscuro, vamos allá Vamos a ir a la parte donde hay lucencitas Cerrado, nooo, a la oscura no Está todo jodidamente cerrado Me está jodiendo Están jodidamente cerrados acá Ah, mete la mano ahí ¿No puedes meter la mano? ¿Te abrí? ¿Loco? Ah, no, acá tiene una madera, mira Ah Ah Éxito Se levanta, se levanta No te hagas el gila, ¿ah? Esta es la lámpara Me jodan, me jodan como se apaga la luz Y ese, que no soy yo ese Están todos más muertos que... Tenía este, le cubran el brazo para que se murió Ay, ay, ay No importa dónde le dispare, ¿uno? Cuatro veces Cada vez está más echado Ah, no hay paz, no hay paz ¿Por qué? Si, la lámpara está bien Juego de... O sea, estamos obviamente cerrados acá ¿Estás ahora? ¿Estás ahora entrando en el departamento radiológico? Todos los teléfonos y dispositivos electrónicos deben ser cambiados en las áreas designadas Para evitar interferencias con los equipos médicos médicos vitales Gracias Acá me voy a matar al mismo con los rayos No, welcome Estás muriendo lentamente por multi-facturas Y... ¿Por qué te pareció una tipa loco? Oh, se le quebró el fémur El fémur, la pelvis Está todo re deforme el pibio Yo confundíme en los huesos Qué raro No, extraño que tuvimos un profesor de biología y el cual era muy... Muy bitch Se parecía de... El walking dead ¿De el walking dead? ¿El gordo? Sí No creo que no hay nada y dejé de romper ¿Quién rompió o no? Acá nunca hubo algo Me agarra la violencia con este juego Acá hay algo, acá se levanta ¡Uuuh! Te dije Un huesito nada más A los que le hicieron, le hicieron radiografías Así quedó ahí, vemos si está quebrado o no Vamos a ver, quitaste la piel, la carne para ver si estás quebrado Pero no tiene el equipo para... No, el único modo Ok Y al final, tiene la misma radiografía que la otra O sea, era... Sacaba fotocopia en la máquina No se habían dado cuenta de sacaba fotocopia Ah, esta es una de las que estaba cerrada Bueno, en la tercera tiene que haber algo Policio O sea, si vos no te podías curar, te decían Te pegamos un tiro en la cabeza para que mueras dignamente Tenías ahí para curarte también Esas cosas las vendo Pero creo que las tenías al máximo Ah, claro No me la puedo llegar, ¿no? ¿Lámpara después? ¿Me cerró? Estamos aquí ¡No! Pende la lámpara, pedazo de boludo No me voy a liar, guay No me voy a liar, guay Perra Ay, tengo ya tensa la espalda O sea, tengo una contractura en el cuello Y la espalda Que esto no ayuda para un coño Ajá Todo esto está más roto que los hospitales de acá Esto parece hospital de acá de Jujuy No, este anda mucho mejor Supongo que este está roto Vamos a dejarlo ahí Los hospitales de acá están como ¿Por qué tenemos que reparar nosotros los médicos acá? Ni siquiera sé para qué estoy reparando esto ¿Le quiero sacar ahí tomografía al aire o qué? O quiero ver si mi cerebro está suficientemente apto ¡Me roba el coso! Ahora soy bien argentino Qué choro Vamos a devolver esto Es choro como debe ser así en argentino Sí, chorear bien Choreamos bien nosotros No como cualquiera lacra No, choreamos todo el equipo Todo lo que pueden cargar nuestros brazos Todos los picheros O sea, le vamos a chorear esto acá para devolverlo allá Ah, este sí Ah, bien No, se me corta mi lámpara 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 De todos modos parece que ¡Ahhh! ¡Médico de mierda! Te voy a sanar la cara ¿Y qué? Otro esqueleto acá te saca en radio de arriba Acá tenés para activar la máquina pero tenés que ponerlo fusible Voy a llevar fusible allá total Tiene que ser en alguna parte que puedas poner varios fusibles ¿Y dónde coño está el monstruo bicho? ¡Ahhh! ¡Olé men! ¡Olé! Es un ruidazo Y ahora Ahora sacamos radiografía Y no sé, yo toco por las dos ¡Guay! ¡Qué máquina poderosa! ¡No! ¿Pero eso era necesario? ¿Sí? Está trayendo todos los metales Mira, miriste, quedó girando ahí ¡Ah! ¡Oh! Es que no funcione muy bien ¿Por qué no? ¿Te imaginás que estabas haciendo el control a un paciente Y de repente se pone el ojo que te llevan todas las máquinas y estabas controlando? ¡Ay, por Dios! ¡Te re joder! Che, tenemos que decidir cuándo cortar el video Eh, no, a ver, lleguemos hasta el capítulo que te diga tres ¡Se trabó! Y atrás Algo se rompió ahí atrás Atrás de la máquina ¡Se armó un hueco! ¡Tremendo cañón! ¡Yo ni lo que me agarra el dracpia después! ¡No! Tomografía Eso fue una tomografía Carajo Bueno, discúlpeme, señor Dr. House Ok No sé ningún personaje de Dr. House Bueno Se me apagó la lámpara No, no pude dispararle Disparale, pendejo ¿Y hay que ir por allá? ¡Ay, me asustó! ¿Dónde están las máquinas de refresco que me permitieron? ¡Sí! ¿Qué prometieron acá? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Rompe la ventila ahí! ¡Ay, knew it! Odio esas sillas de ruedas Las re odio Me dan asco ¿Quién tiene un tramo con las sillas de ruedas? Las de metal ¿Por qué? ¿Existen las de madera? No, metal expuesto, te dije Así, pintado con metal ¡Oh! Eh, ¿para qué te querés comer los huesos, pendejo? Oh, no, pero te voy a sacar la ventilación Algo malo pasa cuando está en la ventilación después ¿Qué pasa? Está tranquilo, tengo pistola ¿Qué es esto? Volté todo ¿Qué coño? Parece que hay más vida Si yo no, a mí no me pi... Quizás no estaba tan claro cuando dije que tú y yo estén solos aquí Lo que realmente debería haber dicho fue que tú y yo somos los únicos que quedamos Todo aquí fue a la hellura y la gente se transformó a estas cosas Mi palabra de consejo a ti es que mantengan un ojo y que se acuerdan ¡No muevelas! Estoy abriendo las puertas ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Se abrió allá Voy a dar la vuelta Yo estaba seguro hasta que me dijeron que tenía Ahí tenés una máquina de refresco, no te mire Ahí está Cold drinks ¿Cómo se llama? So cold it will make... Laco laco en vez de Coca-Cola Y... ¡No! Sprite en vez de Sprite Pero dice Tan frío que hará que tu... Sí Que hará que tu mierda se quiebre ¡Eso dice! ¡Eso dice! Tan frío que hará que tu mierda se quiebre ¿Qué? Acá está el hueco ¡Qué buen eslogan, por favor! ¿Pero de acá vengo? ¿Dónde te habías metido por ahí? I saw you before When I love you so much No, no, no fui por ahí donde habías ido Tenés que entrar por ahí No estaba abierto ¿Te acuerdas que entramos por la ventilación? No, no, no ¿No te acuerdas que entramos por la ventilación? A ver, de hecho no fuimos ¿No? Se nota que no No, no fuimos ¡Perros! Y ahora la jodisto La jodimos mal Entra por ahí ¡No! Como esas pesadillas que tenés un pasillo largo ¡Vení! Uy, escuché la música esa, pero... ¡Vení, puerta! ¡Va! Se va a ir más lejos No se ve ni un coño No, va a aparecer la mina Va a aparecer la mina ¡Pero qué horrible es juego! ¡Aaah! ¡Qué carajo es eso! ¿Piscina de sangre? ¿Qué? ¿Qué me fumé? ¡Por Dios! ¡Qué carajo es esto! ¡Qué carajo es esto! ¡Qué carajo es esto! Bueno, esto debe ser el capítulo 3 Supongo Sí, así que... Hasta que queda ¡Wow! Hicimos más de lo que esperábamos El prólogo Capítulo 1 y 2 Bien Gracias, Lingo Por hacernos sufrir tanto ¡Pobre hueso! ¡Dejá de acosarlo! Él nos acosó a nosotros Así que está bien Vale No importa El juego está muy bueno Así que... Gracias Por eso Aunque lo hiciste subir Ok Nos vemos en la próxima parte Y... Eh... Dale stop, por favor Al vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!